mira, tiene cuerdas lisas, es desactivo, el único detallito, esta despostillada chiquita que tiene aquí y aquí en el 15 trastea, aquí en estos tres nomás, pero todo lo demás está bien es bueno lo demás está bien Aquí está la bronca, ¿no? No sé si hay que elevar un trazo, ¿qué pedo? Yo lo cambié por un ampu esta madre, güey Al vato este, ¿no? O sea, era de un camarada En cuanto me lo vendió, le cambié cuerdas Y lo mandé calibrar Pero esta madre fue lo que tuve No sé si tengas un camarada que te haga separo, ¿no? Sale, pues